Karla Jara derrumbada por lo último que se descubrió de su separación de Francisco Kaminsky. Inesperada revelación. La separación de Karla Jara y Francisco Kaminsky sigue dando tela que cortar. En las últimas horas salieron a la luz detalles inéditos del supuesto motivo que habría llevado al exconductor del extinto programa Sígueme, DTV más a querer culminar su matrimonio de 7 años con la ex-mecano. Aunque Francisco Kaminsky dio a conocer que el fin de su romance con Karla Jara terminó en buenas condiciones, la también animadora lo desmintió públicamente y aseguró que su matrimonio se vino abajo por una, tercera persona. Esto ha sido negado hasta el cansancio por el actual rostro de la red. Sobre esto, el periodista Pablo Candia reveló en el programa, Zona de Estrellas, que los cercanos de Kaminsky insisten en que no hubo infidelidad de su parte, mucho menos con Camila Andrade, quien ha salido a relucir como la, tercera persona. Al parecer, de acuerdo al panelista del ciclo de farándula de Zona Latina, los celos de Karla Jara acabaron con la chispa del amor. La información que pude recopilar este fin de semana es bien clara. Porque lo que me dice esta fuente, corrobora lo que dice Francisco por un lado, que no hay terceras personas involucradas. Y también alude a una cierta celopatía por parte de Karla Jara, expuso Candia en el capítulo de lunes. A mí me decían que la reacción de Karla Jara, al hablar con, las últimas noticias, era en base a sus celos. A mí me dan a entender que Karla es muy celosa y que reaccionó de la forma en que nosotros lo vimos en, las últimas noticias, por lo celosa que es, agregó el comunicador. En esa línea, agregó, me corroboran que, efectivamente, no hay terceros involucrados en esta ruptura y me aseguran que el motivo del quiebre es simplemente porque a Francisco Kaminsky se le acabó el amor. Dejó de amar a Karla Jara como su mujer, como su esposa, como su señora. Dejó de estar enamorado.